Hay una frase que traigo ahora, ya no me vengo a ilusionar Pues el amor que tanto anhelabas, fue tu traición que me hizo llorar No comprendiste mi amor sincero, pues otro tipo te dislumbró Nunca creíste que yo te amaba, pero ese tiempo ya se acabó Ilusionada te fuiste con él, me vales cheto Que se siente la reina Isabel, me vales cheto Te di mi amor, mi corazón sufro por ti, por tu traición Pero me vales cheto Ahora es tarde, no me interesa lo que suceda ya con tu amor Pues con el tiempo voy olvidando, aquella triste separación No comprendiste mi amor sincero, pues otro tipo te dislumbró Nunca creíste que yo te amaba, pero ese tiempo ya se acabó Ilusionada te fuiste con él, me vales cheto Que se siente la reina Isabel, me vales cheto Te di mi amor, mi corazón sufro por ti, por tu traición Pero me vales cheto Ilusionada te fuiste con él, me vales cheto Que se siente la reina Isabel, me vales cheto Te di mi amor, mi corazón sufro por ti, por tu traición Pero me vales cheto